El estreno de la telenovela Soltero con hijas era uno de los más esperados, no sólo por el contenido, sino porque dos de los personajes de la historia protagonizaron hace poco un conflicto familiar con Geraldine Bazán. Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas del espectáculo que se conformó en medio de polémicas, puesto que el actor fue muy criticado por dejar a su esposa y sus hijos para iniciar un romance con la actriz rusa. La nueva telenovela de Juan Osorio inició sus transmisiones el lunes 28 de octubre, ante las expectativas de un boicot al que convocaron los seguidores de Geraldine en redes sociales. Aunque Soto y Baeva ya habían compartido créditos en la producción Vino el amor de 2017, los internautas no vieron con buenos ojos que aparecieran juntos en uno de los lanzamientos más prometedores de Televisa. Por ello, en redes sociales protestaron en contra de que Gabriel e Irina fueran los personajes protagónicos de la telenovela. Aunque Juan Osorio había contemplado que Baeva fuera pareja de Soto en el melodrama, pronto declinó a favor de la actriz Vanessa Guzmán. Sin embargo, a petición de Gabriel, dejó a su novia en la producción, aunque con un personaje secundario. Pese a las críticas en contra de que Gabriel Soto, protagonista de Soltero con Hijas, reapareciera en la pantalla con Irina, la primera emisión de la telenovela fue todo un éxito. De acuerdo con las cifras de Nielsen y Bope, el melodrama se posicionó como la emisión número uno en la televisión abierta, con tres 1 millones de televidentes de su primer capítulo. La aceptación que el público dio a la producción dejó en claro que el conflicto con Geraldine Bazán quedó atrás y ya no es motivo de molestia. La nueva relación de Gabriel Soto. Soltero con Hijas logró rebasar en su emisión de las 20 y 30 a las 21 y 30 horas al reality show de televisión azteca Hexatlón, por más de 58% de audiencia. No obstante, la familia de Geraldine parece no estar contenta con que los seguidores de Bazán no cumplieran con el boicot, puesto que la madre de la actriz lanzó una amenaza. En una entrevista en el programa Suelta la sopa, la madre de Geraldine se dirigió a su externo, a quien le advirtió, si tú hablas, yo hablo. La señora retomó una frase de Mahatma Gandhi para destacar que dejará el conflicto en paz, solamente si Soto también lo hace. La señora retomó una frase de Mahatma Gandhi para destacar que la madre de la actriz 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 de la actriz.